Nuevos colores en la avenida Centenario hace unos días atrás llamaron la atención de quienes transitaban por el principal sector comercial de la ciudad puerto. Poco a poco los sanantoninos van comprendiendo que estos colores no son objeto de hermosamiento, sino que el resultado de un proyecto municipal que propone aplicar con mayor eficacia la distancia física entre la población y prevenir que sigan aumentando los contagios de COVID-19 en la provincia. ¿Cuáles son las opiniones de los transeúntes? ¿Cómo se le ocurre hacer un invento si no hacemos calle para los vehículos? No hacemos calle para transitar los vehículos. ¿Hace falta calle para los vehículos? Sí, está muy bueno. Uno tiene más espacio, uno, porque los comerciantes se han tomado la pelea. Entonces yo creo que ha sido, por el momento, ha estado bueno. Viene por un lado está bien bueno, pero imagínese en etapa 2 cuando salgamos de cuarentena, porque no hay estacionamiento y imagínese los tacos. Se ve bonito, se ve elegante y todo, pero ¿sabe cuál es la finalidad de esto? De que la gente y los autos no estacionen. Como nos están cobrando en la municipalidad los estacionamientos, entonces ellos hacen esto. Pero ¿por qué no lo hicieron años atrás? Está bueno para no andar todos tan juntos, ¿sí? Bien, pues así lo ando acompañando y ando más tranquilito. Si bien muchos valoran la iniciativa para evitar aglomeraciones, hay quienes critican la medida que reduce al 50% los estacionamientos en Avenida Centenario. Entre los que hace cerca de 60 años están destinados a tres taxis. Iván Salazar, taxista que trabaja 45 años en este rubro, indica que el nuevo lugar que ha sido designado es inadecuado y reducido. Para nosotros fue desastroso, por la sencilla razón de que nosotros aquí estamos mal ubicados, ¿ya? A nosotros nos cambiaron, nosotros teníamos paraderos ahí. Este paradero tiene más de 70 años, yo tengo 45, 46 años trabajando aquí. Y ni siquiera nosotros nos avisaron, no nos comunicaron, no hicieron nada. Yo, imagínense, nos dan dos paraderos, somos tres, y tenemos que pagar los tres, o sea, la oferta es al revés. O sea, tenemos que pagar tres por dos. El proyecto denominado Demarcación Táctica en Avenida Centenario corresponde a un proyecto generado por la organización llamada Espacio Lúdico, en conjunto con la Municipalidad de San Antonio. Consiste en el ensanchamiento de veredas para permitir el estanciamiento físico debido a la pandemia. De acuerdo a las medidas otorgadas por el Ministerio de Transporte, generando zonas de espera y atención de restaurantes del sector. Además, elimina estacionamientos con el fin de desincentivar el uso del automóvil, otorgando facilidades a los peatones. Es un programa financiado por el Ministerio de Transporte, con un costo de 34 millones de pesos, que considera demarcación e hitos verticales. Y la ventaja es que no considera obras civiles. Por lo tanto, es una medida que se puede revertir fácilmente en el tiempo. Este proyecto contempla adicionalmente un paso peatonal tipo Tokio en Alberto Barros con Avenida Centenario, el cual consiste en generar un tiempo del semáforo para uso exclusivo de peatones y puedan atravesar la calzada en cualquier sentido.